El Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina presentó el informe acerca del Estado de Población Mundial 2011 y destacó que a fines de octubre la población mundial crecerá a 7.000 millones de personas. Yo creo que tener 7.000 millones de personas representa un hito demográfico, pero es un éxito de la humanidad. Las personas tienen vidas más largas y saludables, y utilizo lenguajes de desarrollo humano, y hemos conseguido, he mencionado anteriormente, que las tasas de fecundidad disminuyan. Y fíjense, desde 1960, que teníamos 6, hasta 2.5 en las fechas de ahora, 2011. Logro absolutamente, en mi opinión, crucial desde el punto de vista del desarrollo humano. Es decir, que yo creo que esto además, también poniéndolo en términos de género, que siempre me gusta buscar esa perspectiva, me parece que este avance que hemos tenido los países se debe también, en parte, a un mayor acceso de las mujeres a educación, servicios de salud sexual y reproductiva, y el paulatino empoderamiento que he mencionado. Por un lado, esto creemos que es un granito, es un avance en términos de ganancias de desarrollo, porque hemos llegado a 7.000 millones, porque la esperanza de vida se ha incrementado, porque hemos sido capaces de disminuir mortalidades materno e infantil, y luego, fundamentalmente, también, porque hemos conseguido, en la mayoría de los países, bajar las tasas de fecundidad. Tiene claroscuros estos 7.000 millones de personas, tiene, me parece que, grandes banderas de grandes logros en el ámbito de nuestras agendas de desarrollo, pero nos plantea, y yo voy a mencionar, simplemente para terminar, dos puntos, que es el tema del número de jóvenes que tenemos en el mundo, casi la mitad de la población son jóvenes, tenemos que pensar, además, en este mundo en crisis, rutas, verdaderamente, de porvenir y de un futuro sostenible para ellos, y, al mismo tiempo, tenemos el otro lado de la ecuación, el mundo del envejecimiento. En la mayoría de nuestros países, en todos los países, estamos presenciando unos cambios en la estructura etaria de la población, y, obviamente, este envejecimiento tiene presiones sobre los sistemas de salud y grandes amenazas sobre los sistemas jubilatorios. Hasta mediados del siglo pasado, la gente, digamos, vivía con un promedio de vida de 48 años. Ahora, la tasa mundial, que se ve afectada por los países más pobres y en desarrollo, porque ahí, digamos, se promedia todo, alcanza los 68 años. Con lo cual, digo, soy optimista desde este punto de vista. A uno le toca vivir en este momento y hay tantas cosas por resolver y tantas cosas injustas que se cree que es el peor momento y que parece que pasan las cosas más terribles. Sin embargo, cuando uno lo analiza en perspectiva, puede ver que el mundo está un poco mejor.